¿Por qué no va a haber nadie? Que nadie se metió en una situación tan vergonzosa, ¿eh? Solo el hecho de que se cuestione todo esto me da pena ajena. No me da pena a mí, me da pena ajena. Están acusando al Morelia de que se vendió. A ver, pues, a demostrarlo. En algún... debe haber una hebrita por ahí donde se pueda demostrar que de verdad hay una corrupción. Pero usted póngase en mi lugar y dígale al jugador, oye, ¿sabes qué? Que te voy a dar... te voy a dar madre, ¿sabes qué te voy a dar?